La danza contemporánea La danza contemporánea nace como una alternativa y oposición al ballet clásico. Con ello se obtiene libertad de movimientos corporales y expresiones, con las que se puede interpretar en escena sensaciones, ideas, sentimientos, emociones, entre otros. La danza contemporánea por diferentes artistas puede decirse que empezó en 1900 con los primeros recitales de Loylie Fuller, en la Exposición Universal de París y de Isadora Duncan en Londres. ¿Qué es la danza? Hola, les saluda Clarisa Flores Rodríguez. Soy docente del Departamento de Arte del Área de Danza. Quiero invitarlos a experimentar uno de los siete patrones de movilidad, como es la respiración. Vamos a llevar nuestras manos a las costillas, inhalamos profundamente y exhalamos. Ahora, acompañaremos la respiración con el movimiento. El patrón de la respiración es la base de la vida, del movimiento y del ritmo. Respiramos para mantenernos vivos y es una herramienta poderosa de regulación de la atención y las emociones. Estar totalmente vivos es respirar, moverse libremente y sentirse pleno. El oxígeno proporciona la energía para mover nuestro organismo. Clarisa Flores, usted es la directora de Una Danza y sé que en medio de toda esta pandemia, maestra, han estado en plena actividad. ¿Qué es lo que han estado realizando? Desde el año pasado, nosotros empezamos a trabajar ciertas propuestas para poder tener esa interacción con la comunidad universitaria y con el teléfono general. Y bueno, surgió la idea de las cápsulas informativas y formativas, ¿verdad? Empezamos como a hablar de qué manera podríamos crear estas cápsulas, nos reunimos con Bitcoin para la propuesta y surgieron pues estas ocho cápsulas prácticamente con temas variados que siempre son de conocimiento. O sea, lo que nosotros queríamos era llevar la danza a la comunidad universitaria, pero obviamente en este campo de la virtualidad. Y compartir el conocimiento también y sobre todo buscar una salud mental, ¿verdad? Que es lo que se quiere lograr también. O sea, la danza es tan completa, es tan integral, que trabaja todos sus elementos, ¿verdad? Una salud mental, una conciencia corporal. También nos permitió en este entorno observarnos, interiorizarnos y confrontarnos, ¿verdad? Porque somos seres complejos y esta situación nos llevó a tensiones. Entonces, bueno, pensando en eso, buscamos temas que pudieran estar relacionados con la necesidad de la comunidad y de la sociedad en general, ¿verdad? Entonces, por eso es que surgieron, digamos, temas como la respiración, temas como la conexión que debe existir, la respiración y el movimiento, temas como los beneficios de la danza, las emociones de la danza, porque son elementos que se trabajan en el cuerpo, ese cuerpo expresivo, lo que es la composición coreográfica. Hola, mi nombre es Verónica Kioto. Soy integrante del grupo Una Danza, grupo representativo de danza contemporánea del Departamento de Arte. Hoy quiero compartir con ustedes la importancia de las emociones en la danza. A través del arte del movimiento, experimentamos una serie de sensaciones y emociones, siendo la danza la que cumple un papel primordial para la evocación de nuestras emociones. Como seres humanos, tenemos la capacidad de reconocer que nuestro cuerpo es el instrumento expresivo y canalizador de emociones, que el movimiento es el resultado de la liberación de nuestra energía en el tiempo y en el espacio. Por eso te invito a liberar tensiones, a moverte y a expresarte. Los beneficios de practicar danza contemporánea son numerosos y no se limitan. Para ejemplo, si se practica al menos 20 minutos por día, podría mejorar el estado de ánimo, armoniza el cuerpo, mente y alma. Así que es altamente recomendado como parte del tratamiento para la depresión, mejora la autoestima, libera el estrés, la calidad de la respiración y mejora la postura. En mi cápsula me tocó hablar acerca de lo que es eso, el canalizar las emociones a través de la danza. El cómo la danza nos ayuda a controlar esas emociones, a decir, bueno, tengo esta emoción, puedo hacer esto con esta emoción, a poder eso, canalizarla, a decir, este es el aquí, el ahora y tengo que ser así o tengo que actuar de esta forma. Entonces, la danza es muy bonita porque nos ayuda, además de expresarnos, nos enseña a cómo canalizar esas emociones, a cómo sobrellevar esas emociones. Entonces, yo creo que fue una cápsula muy bonita de realizarla. A mí me encantó mucho, ¿verdad? En este caso, la licenciada Clarisa nos dijo, bueno, ¿y qué temas les interesan o qué temas quisieran que habláramos? Y uno de los que surgió fueron las emociones. Y bueno, yo como estudio Psicología, me pareció excelente, ¿verdad? El hecho de poder hablar acerca de las emociones, algo de lo que miro todos los días, ¿verdad? En las clases de lo que es mi carrera. La pandemia del COVID-19 ha tenido un efecto enorme en la vida de los hondureños. Muchos se enfrentan a retos que pueden ser estresantes, abrumadores y provocar emociones fuertes en adultos y niños. Las medidas de salud pública, como el distanciamiento social, son necesarias para reducir la propagación del COVID-19, pero pueden hacernos sentir aislados y aumentar el estrés y la ansiedad. Aprender a sobrellevar el estrés de manera sana permitirá que usted, sus seres queridos y las personas con las que está en contacto, desarrollen una mayor resiliencia. Es por ello que una danza, junto a la clase de Iniciación a la Danza de la Alma Mater, aportan a la sociedad hondureña material de ayuda para el combate del estrés y ansiedad. Estas cápsulas obviamente las hizo ustedes, los integrantes de una danza, pero también ha tenido otras funcionalidades. El aprender a respirar, que tanto nos sirve y necesitamos en este tiempo de estrés, de muchas personas que están afectadas también su salud, ya sea por ansiedad o por otras enfermedades. Por eso yo me tuve que replantear esa metodología y sobre todo escuchar cuáles eran las necesidades. Y yo me di cuenta que por mi experiencia, o sea, era necesario decir un alto y aprender a afrontar esta situación, autorregularse, ¿verdad? Y eso es algo que es muy completo, que lo da la danza. ¿Por qué? Porque uno empieza a controlar sus emociones. Sí. Y es que, yo dije, no es importante primero respirar. Claro. Estamos en pandemia. Es que parece broma, pero el aprender a respirar también es un control corporal. Claro, claro. Sí, porque ese elemento es tan importante para la vida, ¿verdad? O sea, imagínese que uno nace, está ya en el útero respirando. Nace y respira. Y lo último, signo vital para morir es dejar de respirar. Entonces, eso yo dije, no, es importante compartirlo a la comunidad universitaria. Este patrón tan esencial, tan importante como es el saber respirar. Y eso será como una parte, porque hay muchas maneras de aprender a respirar, a canalizar las emociones, a no entrar en angustia, a saber manejar el cuerpo también, ¿verdad? Y la danza es tan integral que nos ayuda en este proceso de conocernos a nosotros mismos. Nos damos cuenta que no solamente somos el cuerpo físico, sino que somos integrales, como lo explico, emociones, nuestra mente. Todo está conectado, todo está relacionado. Pues en esto de la ansiedad y del estrés y todo eso, yo creo que se está dando en todos. Yo creo que en su momento, hasta incluso en mí, ¿verdad? Como personalmente. Pero la danza como el ser, el movimiento, provoca y genera, ¿verdad? Lo que son estas hormonas de la felicidad que le dicen. Entonces, provoca que podamos disminuir esos niveles de ansiedad, disminuir esos niveles de estrés y poder darle más energía a nuestro cuerpo. Porque a veces la gente cree que el moverse, la danza, solamente voy a hacer ejercicio, me voy a cansar y ya, ¿no? Produce energía, ¿verdad? Produce, estimula lo que es el cerebro y por lo tanto el cuerpo. Por ahí dicen que si la mente está bien, el cuerpo está bien y totalmente es cierto, ¿verdad? Y tanto si el cuerpo está bien, también la mente está bien, ¿verdad? Y como somos seres integrales, pues es necesario poder mantener nuestra mente saludable, así como nuestro cuerpo. Y el ejercicio nos ayuda bastante, la danza nos ayuda bastante. Además de expresar, produce esto, lo que son las hormonas de la felicidad que nos ayuda a mantenernos activos, nos ayuda a mantenernos despiertos, nos ayuda a bajar esos niveles de estrés, a bajar esos niveles de ansiedad. Y también hablando un poquito así de la cápsula, ayuda a eso, ¿verdad? Justamente a canalizar, a decir, tengo esta energía, por ejemplo, tengo esta emoción que me parece desagradable, como el enojo, como la tristeza. Por medio de la danza la canalizo y lo que logro es crear un producto bonito, lo que logro es crear un producto que me va a beneficiar a mí, que puede beneficiar a otros. Entonces yo creo que por medio de la danza podemos provocar ese bienestar de nuestro cuerpo y de nuestra mente. La adaptación que ha realizado el sector de la danza ha permitido que bailarines de todo el país, y especialmente de la UNA, puedan seguir practicando, ensayando y cursando sus módulos respectivos. Hola, buen día, mi nombre es Alicia Vázquez, soy integrante del grupo UNA Danza, grupo representativo de danza contemporánea del Departamento de Arte. Hoy quiero compartir la importancia de hacer danza y los beneficios que nos aporta. La danza es un arte integral y completo que implica una nueva interacción entre el cuerpo y el intelecto. Uno de los grandes beneficios que aporta es que a nivel neuronal nuestro cerebro está siempre en constante activación. La danza también trae bienestar físico, psicológico, así como social. Esto quiere decir que mejora nuestro estado de ánimo, nuestra salud emocional, e incrementa nuestra autoestima y las relaciones interpersonales. La danza, sin duda alguna, nos ayuda a ser creativos, disciplinados, perceptivos y expresivos, pero sobre todo, nos ayuda a ser más humanos. Mi cápsula fue en base a los beneficios de la danza. Ya escuchábamos lo que decía Verónica, que las emociones, o sea, eso es un beneficio también directamente. Sin embargo, hablar de la danza y de sus beneficios es un tema bastante extenso, muy amplio, bueno, pues la danza trae demasiados beneficios, ya que es un arte integral y completo, que implica una nueva interacción entre el cuerpo y lo que es el intelecto. La danza ayuda tanto al bienestar físico, psicológico, social, incluso podemos notarlo que hay danzaterapia, hay cosas que ayudan directamente al cuerpo y al organismo por medio de la danza. La danza nos ayuda a estar más alegres, a tener una disciplina, a poder que nuestro cerebro esté activo. El cambio generado del escenario a la pantalla ha hecho recapacitar que la danza ha estado presente en distintos momentos que han sucedido a lo largo de la historia, desde expresiones corporales, ancestrales, hasta otras expresiones del movimiento contemporáneas, de manera colectiva como individual, manifestándose de muchas maneras posibles y atendiendo a una multiplicidad de necesidades y razones. Gracias.